Siento que me desconoces, siento que tocarme ahora te da igual, te da igual Cada vez hay más temores, crece como hiedra la inseguridad Y me lastima ver que intentas descargar lo que un día en el alma nos unía Ya no está, aunque estás, es momento de afrontar la realidad Tú me quieres pero yo te amo, esa es la verdad Tu presencia aquí me está matando, se entiende la mitad Me he cansado de intentar y no lograr que te vuelven a morir Sé que no me quieres lastimar, pero tengo que soltarte Hoy te tengo en libertad No te odio, no hay rencores, simplemente el corazón ya no está Tu corazón ya no está, están perdidos los colores Y a dos manos no me tratan de buscar Y me lastima ver que intentas descargar lo que un día en el alma nos unía Ya no está, aunque estás, es momento de afrontar la realidad Tú me quieres pero yo te amo, esa es la verdad Tu presencia aquí me está matando, se entiende la mitad Me he cansado de intentar y no lograr que te vuelven a morir Sé que no me quieres lastimar, sé que no me quieres lastimar, pero tengo que soltarte Me he cansado de intentar y no lograr que te vuelven a morir Me hace más daño seguir contigo Y deja un poquito de calor Si haces bien no creo No me quieres pero yo te amo, esa es la verdad Tu presencia aquí me está matando, se entiende la mitad Me he cansado de intentar y no lograr que te vuelven a morir Sé que no me quieres lastimar, pero tengo que soltarte Hoy te dejo en libertad Hoy te dejo en libertad Hoy te dejo en libertad Gracias.